Vamos a complacer por ahí con un correo que están pidiendo, algo que no traemos en el repertorio Ahí le cambiamos dos, tres versitos a ver como queda apariente Complaciendo y dice Ya no soy el ayudante, yo fui jefe de las plazas Ya no eran pacas de Aquilo, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, también fui el botal blanca Se llegó el día de su muerte, donde cayera batido Presumen golpe contundente, lo dijo así el presidente Que pa' lograr su objetivo, mandan doscientos agentes El dinero da poder, como ya todos lo saben ¿Cuál fuiste mi terreno? ¿Dónde es más verde el sacante? Por todo México entero, tenía apoyo en todas partes Con fotos quieren derrocar, será que no está presente Hoy lo quieren humillar, por todo y todo el continente Fue Ronald Arturo Beltrán, fue humano y no corriente Ese rancho de La Palma, muy famoso y muy mentado Se me hizo hoy regresar, no como yo había soñado Y he escoltado a Juliaca, donde fuera reclamado Compadre amado Carrillo, pensé que éramos internos Ahora me toco a mí, compadre allá nos vemos Como dijo el cabalí, primero muerto que preso Mucho sí. Chau. 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 Gracias.